Estamos a punto de entrar a este túnel que tiene más o menos un kilómetro y medio hacia adentro de la tierra ¿Por qué? Porque queremos conocer a un grupo de mineros que ha trabajado árduo para formalizarse La historia completa en la cuarta temporada de Ambiente B ¡Suscríbete al canal!